Hola a todos, soy Claudita, la más bonita, y como ya lo saben, me preocupa mucho lo que está pasando con la seguridad en Internet. Estamos dando mucha papaya. Por ejemplo, yo soy una amante de las compras por Internet, porque gano tiempo y ahorro dinero. Y como ahora hay tantas ofertas, hay que estar bien, abeja, con el ojo abierto, con el ojo abierto, con el ojo abierto, mano. Por ejemplo, mi sobrino John Byron me enseñó unos truquitos para comprar seguro por Internet. Y me dijo, tita, cada vez que vaya a comprar por Internet, al momento de pagar, asegúrese que en el sitio esté el candadito. Y en la barra de navegación, la HTTPS. Esto le garantiza que el sitio es seguro. Además, les recomiendo que le soliciten a su banco un mensaje de texto o un correo electrónico cada vez que su cuenta tenga movimiento. Si ve, mano, sencillo, facilito. Ahora, si conoce a algún amigo que es amante de las compras por Internet, etiquételo aquí para que conozca el truquito. No demos papaya, mano. ¡Taluego! ¡Ay! ¿Quién me cogió el mouse, carajo, mano? ¡No! 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 Gracias.